Yo soy tu tóxico, tú eres mi tóxica Lo de nosotros bellaquera crónica Dice que me jodía, pero sigue aquí Enamorado de este beat Yo soy tu tóxico, tú eres mi tóxica Lo de nosotros bellaquera crónica Jode con cojones, pero sigo aquí Enamorado de tu totín Vamos a explotar la bocina que se joda el DJ La noche de nosotros y a nadie le voy a dar break La gata que se pelle, te lo juro que se va Si tiene el culo grande, gritarle que está willyá Llamen al cuello de uno a uno Rompa un fila, cualquiera piensa que ella no es una quila Pero con ese movimiento aniquila El ritmo le pone las pilas y conmigo se lo vacila Callao, pegaao Si la viera como sacude parece un cuerpo de hule Callao, pegaao Seguimos enredao y es solo el primer round Y ahora deja el booty, deja el booty, deja el booty go go Deja el booty, deja el booty, deja el booty go go Suena la alarma que mi nena está robándose el show show Sigue el lao, lao Suena la alarma que anda suelto un asesina del flow 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 Sigue el lao, puplau, pu 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 pu, tú para mí, para mí, para mí, está matando la liga, lo haremos feliz. Yo para ti, para ti, para ti, lo que tengo aquí es demasiado poner. Sube la pasión para descontrol, tú lo ponen, yo lo congelo, cómo rompe la abusadora, cómo rompe la abusadora. Vamos a explotar la bocina, que se joda el DJ. La noche de nosotros ya nadie le voy a dar break. La gata que se pegue, te lo juro que se va. Si tiene el culo, grame, gritarle que está aburrida. Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rata. Si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Que si Dios lo permite. Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rata. Si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Yo, yo, Real G, orientando las generaciones nuevas por la verdadera. Bella que va a ahogar la tizzy, pa' que se te mojan los panties. Métele bellaco a los versatis, más putas que Betty Boo. La que se puso bellaca, mami, fuiste tú. Sigo matando con la Uti. Chucha con bicho, bicho con nalga. Chucha con bicho, bicho con nalga. Si, chocha con bicho, bicho con nalga. Te está rozando mi tetilla. Este año no quiero putilla. Te veo con muchas prendas y te quieren pegar. Te veo bien activao y te quieren pegar. Porque estás bien buena, porque estás bien buena. Te estás bien grande como Lourdes Chacón. La nalga bien grande como Giri Chacón. La chocha no sé por qué no la he visto. Pero vamos pa' la cama a clavarte. Hoy se bebe, hoy se gasta. Hoy se fuma como un rasta. Si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Yeah, yeah. Hoy se bebe, hoy se gasta. Hoy se fuma como un rasta. Si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Ahora vamos clásico. Hey. Dembo. Cuando ella baila quiere el Dembo. Se sube en la mesa quiere el Dembo. Se pone al garete y quiere el Dembo. Tanta taquilla lo que quiere el Dembo. Ella se fue Virgen porque ella está en gargarete. La adway. Su story es criminal de Instagram porque ella duro le mete. La Mercy. Dicen que quiere el Dembo y cuando empieza el show. Cuando se mueve pone la pista a temblar. Cuando prende el celular y se pone a grabar en TikTok. La va a reventar. Yeah. Mira mami, a ti te encanta el bicho, ¿verdad? Porque a mí lo que me gusta es el toto. Dale pa' que el stream vaya aquí. Si no. Ese culo operado no te haga. Tú eres de las que sabe y se la traga. Si ves en G3 ya no sale pa' la playa. Dale gata guaya. Vamos a matarnos la raya. Se lo quieren meter el comentero. El comentero. Pero ella fina y nunca cuero. Se puso excepciones en el pelo. Reggaetonera en busca de un reggaetonero. Desde que el novio la dejó anda sin panty. Que melones mami como dice ranking. Tu medora amiga es una perra como Lassie. La manda en un volante, la mandaba en taxi. Y a tu ex que mama bicho y que se pierda. Y que tengo un R que le dice la jodienda. Se pone bruto y le vamos a sacar la mierda. Y la próxima vez si tiene tienda que la atienda. Le dicen, le dicen, le dicen, le dicen, le dicen, le dicen. La rompe bicho. Le dicen, le dicen, le dicen, le dicen, le dicen, le dicen. La rompe bicho. Tú lo que quieres que te, tú lo que quieres que te, tú lo que quieres que te rompa el cagao. Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón. Yo quiero perrearte y fumarme un blunt. Ver lo que esconde ese pantalón. Yo quiero perrearte y fumarme un blunt. La rola ya me explotó. La nina bailando se botó. Ese culo se merece todo. Se merece todo. Se merece todo. Ese culo se merece todo. Se merece todo. Se merece todo. Mi bicho anda jugado. Y yo quiero que tú me lo escondas. Agárralo como bonga. Se mete una pepa que la pone cachonda. Chinga en los Audis, no en los Ondas. Ey, si te lo meto no me llames. ¿Qué tenés pa' que me ames? Ey, si tú no, yo no te mamas el culo. Pa' eso que no mames. Baja pa' casa que yo te la embotoa. Mami, yo te la embotoa. Baja pa' casa que yo te rompo toa. Ey, que yo te rompo toa. Baja pa' casa que yo te la embotoa. Mami, yo te la embotoa. Dime si él va. Si tú fumas yerba. Qué vio el perreo. De la Yeezy, homie. Come esa de la. Come esa de la. ¿Cómo dices? Come esa de la. Come esa de la. Come esa de la. Come esa de la. Ella te menea culo como Natia. Aquí la mola se te mete en detrás. Esa nanga retumando sin perder el compás. Está borracha en la cuneta. Se tiene papi, se le sale una teta. Ella me teせca, no respeta en la coqueta. Nos fuimos pa' de abajo, tra tra, tra doncheta. Pa' de abajo, tra tra, doncheta. Traga atrás, traga atrás, traga atrás, tra. Ba' de abajo, tra tra, tra... Ba' de abajo, tra tra tra, tra Tray Doncheta. Uh bebé. Ese toquito yo te lo quiero ver. Pírate de pa' la que te voy a meter Te lo voy a juntar Sácatela, te pibaboya Sácatela, sácatela, sácatela Sácatela, vamos, 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 vamos Qué hermoso Le da tabago al ritmo del bajo Le da tabago al ritmo del bajo Espérate, espérate, para Esto es Guillain en verdad ahora Esto sí es hasta abajo ¿Dónde están las mujeres que no tienen marido? Estamos bien Ya, 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 ya Si es lo que quiere, toma Báilame de frente y dime Con la mano arriba grita Así es que mi corillo grita Pues ahora tú, mami, dile Tú eres la que manda, dile Yo hice esto pa' ti, grita ¿Dónde están las mujeres? Dime, mami, si esta noche tú estás puesta pa' mí Si el bobo ese aparece Lo ponemos a dormir Lo ponemos a dormir Ellos viven criticando Yo vivo en un VIP Con retros nuevas y calao' Pa' que pa' verte a ti Aquí hay muchos bellacos Muchos bellacos Muchos bellacos Muchos bellacos Muchos bellacos Aquí hay muchos bellacos Muchos bellacos Muchos bellacos Ey, ella se casó del novio pero no de perrear Ey, ahora no quiere pa' darle Ella se casó de él pero no de perrear Ey, ahora no quiere pa' dar Ella se casó del novio pero no de perrear Ey, ahora no quiere pa' darle Ella se casó de él pero no de perrear Ey, ahora no quiere pa' dar ¡Gracias!